A la mafia del PRI y a la delincuencia organizada del PRI, no le importa si hay coronavirus, no le importa si hay muertos, no le importa si alguien está sufriendo. Lo que ellos quieren es seguir manteniendo el poder hasta con brujerías. Entonces, escuchen los ladridos de los perros contra mi persona, contra esta casa, porque como yo no cooperé con el narco y nunca me acerqué, se han dedicado a estar haciendo sus brujerías con perros, con gallos, con guajolotes, con chachalacas, con insectos, con gallos curros. Los vecinos se han prestado para comprar sus animales y para que desde el cerro, el brujo, el hechicero, el santero, llame con sus trabajos de oscuridad y para invocar animales con los animales. A ellos lo que les importa es recuperar, lo que les importa es recuperar su poder que perdieron cuando el señor López Obrador entró como presidente en funciones el año pasado. Están acostumbrados a delinquir, a humillar, a pisotear, a asesinar gente inocente. A mí se me ataca todos los días, día y noche. Invocan males con sus animales. Invocan males con sus animales. En la oscuridad hasta apagan las luces para que todo sea oscuro. Como todo delincuente a las sombras de la oscuridad. Enentatau lesiones. En la oscuridad hasta apagan los animales. Así los verán todos los días, pasando en sus carros blancos, rojos y negros, grises, llenando nuestra casa de humos apestosos de plásticos. Difamando a la gente, humillándola, pisoteándola. Ese es el poder que el PRI ostentó. Como ahora no pueden actuar, entonces utilizan la brujería, la hechicería y la santería. Utilizan todos los métodos sucios para mantener un poder que no les corresponde. Por eso Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Gennaro García Luna, Carlos Salinas de Gortari y su familia. Y los narcos de México están desesperados porque el señor Andrés Manuel López Obrador los está partiendo en dos, en mil pedazos a todos. Les quitó con el voto su poder. Por eso ellos han dicho que el señor López Obrador es un peligro para México, porque ellos ya no tienen nada. Lo único que les queda es el dinero que saquearon durante muchos años a este hermoso país llamado México. Para sus ambiciones y sus puterías. Gracias. 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 Gracias.